hay una parte de mí que dice no hagas este vídeo pero hay otra que dice si hace el vídeo robles me quedé despierto toda la noche pensando si hacer este vídeo creo que lo voy a subir no lo sé no sé si voy a poder pero creo que lo voy a subir y me voy a ir a dormir y cuando me levante por ahí me espero un nuevo mundo no sé si de negatividad o positividad pero yo espero positividad antes de contarles todo no quiero que piensen que yo ya cuando suba el próximo vídeo después de este si es que lo subo voy a cambiar totalmente mi forma de ser o sea yo siempre obviamente le estoy hablando desde tomás no le estoy hablando desde robles ya como que le estoy hablando de tomás obviamente y no o sea todos los vídeos que yo hice todos los vídeos son sinceramente 100% mi persona no cambien nada por ahí porque tachan mucho a la homosexualidad como que tenés que hacer afeminado para ser homosexual o ser gay así que si yo no sé si se lo esperaban yo creo que no o sea no me muestro afeminado porque no soy afeminado y no tiene nada de malo tampoco pero si soy gay homosexual como quieran decirle me estoy arriesgando un poco porque yo sé que con este vídeo mis suscriptores están en serio o sea les agradezco muchísimo el apoyo que están teniendo que está teniendo mi canal últimamente no sé que hago subiendo en un mes más de 400 mil personas en serio es una locura pero a partir de que suba este vídeo no sé que puede hacer mi canal si un o que ustedes se lo tomen a bien no lo sé mi familia no lo sabe lo saben unos pocos amigos y mi mamá o sea lo puedo contar con los dedos de la mano así que por eso más que nada me estoy como arriesgando pero yo quiero hacerlo como como global digamos no quiero que se lo tenga que ir contando persona por persona por persona por persona por persona como si fueran presas que yo la voy como acechando con mi homosexualidad pero si eso nada que quería hacer un vídeo directamente que lo vean mis familiares que lo vean mis amigos que lo vean las personas que me siguen y nada quería ser sinceramente muy transparente o sea mis vídeos me muestro completamente transparente siempre 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 obviamente no soy 100% exagero un poco pero no exagero sino como que soy yo pero como yo me porto cuando nadie me ve digamos como estoy en la intimidad la intimidad hago cosas como en los vídeos que no suelo hacer adelante de personas que me rodean normalmente obviamente pero nada básicamente siempre me gustaron los hombres digamos desde que tenía como 6 6 5 años más o menos a medida me estaba como que uno cuando es chico no dice o soy gay pero si como que tiene no sé o sea alguno no se convierte no es que yo voy en un tren así de mujeres y de repente hago hombres y me desvío del tren no no es así o sea no hay todavía de hecho científico ni nada de eso pero yo creo que no 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 se convierte o sea no 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 pasa tampoco por la educación es tan no sé yo me junto con personas homosexuales no voy a ser homosexual porque sean homosexuales o sea no se contagia eso no es contagioso pero sí sí obviamente yo lo supe de chico obviamente hace como 8 años me o como que me ponía triste por eso y me preguntaba que por qué porque a mí porque soy diferente porque los otros son normales y yo estoy mal mal hecho me cagaron en mes de parirme o no sé pero me preguntaba esas cosas como que no 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 me aceptaba para para nada o sea me rechazaba hasta yo mismo y bueno y al día de hoy más hace poco que me estaba preguntando lo mismo me estaba considerando bien digamos y bueno más o menos a los 12 años ya empecé con esos temas de de preocuparme sobre eso antes no le daba importancia y nada simplemente tardé como hasta los 17 años en aceptarme o sea así porque como en mi educación me inculcaron eso como que todo a mí bueno el por 90% de mi familia creo que es homofóbica no sé sinceramente no sé es lo que yo es lo que yo calculé más o menos y no sé sinceramente no sé cómo la gente se lo pueda llegar a tomar yo creo que no se lo van a tomar tan mal no lo sé yo podría parar de grabar este vídeo y no subirlo pero pero es como que al mismo tiempo no quiero que me pregunten cosas como y cuando la novia o que me o que me digan cosas que yo sé que diría que no pero no lo puedo decir porque estoy escondiendo algo entonces no sé no no sé lo que me puede esperar si un tsunami de negatividad o bueno o positividad y apoyo de las personas que me siguen de mi familia y de todo eso por suerte soy una persona fría no me sorprende que no se me haya quebrantado de la voz ni que se me hayan saltado algunas algunas lágrimas por eso pero no 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 en serio soy una persona muy fría en estos temas es como que yo te digo es como que si yo te digo soy homosexual como que también me lo tomo en joda no es como que no me lo tomo más en broma no es como que soy homosexual la vida se me cae a pedazos no sé estoy pasando actualmente estoy pasando gracias a ustedes o sea en serio gracias al apoyo que están teniendo mi canal estoy pasando por la mejor etapa de mi vida o sea soy la persona más feliz del mundo no sé simplemente lo quería decir se lo quería contar le quería contar mi caso que bueno que desde chico más o menos ya me empezaron a gustar digamos los hombres no sé es que son muchos temas a tocar muy de golpe y y no sé tardé mucho en aceptarme tardé mucho en aceptarme lo veo completamente normal ahora por suerte y es que siento estoy diciendo siempre lo mismo en el vídeo y que no me estoy explicando bien es que no me sé explicar no me sé explicar para nada obviamente como ya se dieron cuenta o esto no es un vídeo para hacer reír y bueno si obviamente no me quieres apoyar más porque no te pensás como yo o no apoyas a las personas homosexuales si quieres puedes cerrar este vídeo y simplemente de suscribirte de mi canal porque no sé no no quisiera o simplemente si me quieres seguir no me sigas por lo que yo soy sino porque te echas unas risas con mis vídeos te las pasas bien y básicamente también por eso lo hago porque yo me la paso genial haciendo los vídeos y al mismo tiempo me llegan mensajes de gente que está muy pero muy deprimida guau que muy impactantes y me dicen que mis vídeos le hace bien entonces no sé es que es esto del youtube es increíble es increíble me fui por las ramas ya lo sé nada simplemente le quería decir eso no sé cómo se lo van a tomar comenten en los comentarios voy a estar leyendo los comentarios cuando me levante porque estoy grabando esto y cuando me acueste no sé qué me espera no sé si lo voy a subir creo que sí me voy a plantar mis esferas del dragón de ahí abajo y ver si voy a subir de una vez este vídeo tampoco es un tema que quiero que sientan pena o algo así solamente comenten en los comentarios qué opinan yo lo voy a estar leyendo cuando me levante y toda toda la bola si quieren no sé no sé qué hago riéndome en un tema tan serio pero bueno yo me despido ya el próximo vídeo no va a ser así serio mi canal tampoco es de seriedad y de cosas tristes así que vamos a seguir a tope con la positividad estamos por llegar al millón como digo no sé si mi canal ahora va a ser una bomba para abajo pero que se yo que se yo madre que se yo si básicamente lo contaba como re cómoda anda si básicamente te sentís así no no pero en serio si llegas a ser alguien que está pasando por lo mismo que pasó por lo mismo que yo te recomiendo que no primero que no lo esconda si puedes alguien de mucha confianza contárselo creeme que te va a servir te vas a desahogar y te va a servir muchísimo y nada simplemente que vean lo natural no no es algo malo no estás haciendo algo malo simplemente tenés otros gustos diferentes y no por eso tenés que ser criticado o bueno vas a ser criticado pero te van a afectar o no lo sé dice ahora que cuando suba este vídeo esté publicado o cuando lo esté editando voy a decir me olvidé de decir algo yo me despido sinceramente nos vamos a ver en otro vídeo donde obviamente no va a ser algo así sino que va a ser obviamente con mi locura random para hacerlos reír y pasar un buen momento nada que fuerte no sé cómo lo dije con tanta naturalidad me sorprende me sorprende muy bien rogues me sorprende me quedé toda la noche pensando en hacer este vídeo pero no sé nos vemos